Bienvenidos a Figuras de la Suerte, un juego de oportunidades donde no se necesita saber nada para ganar, pero donde aprenderás algo si ganas. Para poder conocer fantásticos datos sobre Disney y sus personajes, solo tienes que girar las figuras y esperar a que se detenga el carrete. Y en la pantalla aparezcan tres figuras iguales. Para empezar a girar la película, señala el botón de la flecha y oprime Enter en tu control remoto. ¿Están listos? ¡Vamos a jugar Figuras de la Suerte! ¡Oh, casi lo logras, pero te faltó uno! ¡Anda, inténtalo de nuevo! ¡Felicidades! ¡Las tres son iguales y aquí está tu mono! En 1946, Goofy interpretó al hombre salvaje en Frank Dogg, Los Rescata Vivos. ¡Oh, no! ¡Los tres tienen que ser iguales! ¡No te desanimes y gíralo de nuevo! ¡Muéstrale al auditorio cómo se debe hacer! ¡No lo lograste! ¡No lo lograste! ¡Pero me simpatizas y te daré otra oportunidad! ¡Hazlo girar! ¡Oh! ¡No coincidieron! ¡Haz otro intento! ¡¿Qué esperas?! ¡Gíralo! ¡Oh! ¡Los tres son iguales! ¡Eso sí que fue suerte! ¡Eh! ¡Y ahora un poco de la asombrosa trivia de Disney! ¡El nombre original de Goofy fue Dippy Dogg! ¡Hoy es tu día de suerte! ¡Igualaste las figuras y recibirás tu premio! En 1940, la caricatura Goofy es un piloto fue la primera de la serie llamada Cómo Hacerlo, que marcaría el mejor y más recordado de los trabajos de Goofy. ¡Oh no! ¡Los tres tienen que ser iguales! ¡No te desanimes y gíralo de nuevo! ¡Muéstrale al auditorio cómo se debe hacer! ¡Las tres figuras iguales significan nada menos que un premio especial! ¡Las tres figuras iguales significan nada menos que un premio especial! ¡Eso es todo! ¡Las tres son idénticas y tu recompensa viene a continuación! Para las Olimpiadas de 1980, Goofy fue adoptado como la mascota oficial del equipo olímpico francés. ¡Oh no! ¡Los tres tienen que ser iguales! ¡No te desanimes y gíralo de nuevo! ¡Muéstrale al auditorio cómo se debe hacer! ¡Oh no! ¡Los tres tienen que ser iguales! ¡No te desanimes y gíralo de nuevo! ¡Muéstrale al auditorio cómo se debe hacer! ¡Oh! ¡Casi lo logras! ¡Pero te faltó uno! ¡Anda, inténtalo de nuevo! ¡Te prometimos un fabuloso premio y aquí está! El nombre de Dippy Dog fue cambiado por el de Goofy en 1934 para la versión en blanco y negro de las ventajas de un huérfano. ¡Fabuloso! ¡Tres iguales significan un fabuloso bono como recompensa! En 1992, Goofy consigue su propia serie de televisión, La Tropa Goofy. ¡Oh no! ¡Los tres tienen que ser iguales! ¡No te desanimes y gíralo de nuevo! ¡Muéstrale al auditorio cómo se debe hacer! ¡Oh! ¡Casi lo logras! ¡Pero te faltó uno! ¡Anda, inténtalo de nuevo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Casi lo logras! ¡Pero te faltó uno! ¡Anda, inténtalo de nuevo! ¡Perfecto! ¡Los tres son iguales! ¡Ahora vienen tus fabulosos premios! ¡Goofy apareció en 1932 en la versión en blanco y negro de La Inspección de Mickey! ¡Ha sido un concursante fantástico! ¡De los mejores que hemos tenido! ¡Pero hoy se terminó en tiempo! ¡Pronto volveremos para que pongas a prueba tu suerte de nuevo en Figuras de la Suerte! ¡El juego en donde no necesitas saber nada para ganar!